¡Solamos! ¡Solamos! ¡No me confío! ¡Allá va! ¡Allá viene! ¡No me dan la fuerza de ti! ¡Allá va! ¡Allá viene! ¡No me encuentro en paz! ¡Oh, santo bien! ¡Allá va, allá va! ¡No hay esperanza! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Sas agua! ¡Allá va! ¡No me dan la fuerza! ¡Ven, ven! ¡No me dan la fuerza! ¡No me dan la fuerza! ¡No me dan la fuerza! ¡Y todos no estamos aquí! ¡Allá vaya, paramos, rumamos! ¡Y en la zona, el puñe, 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 el puñe. ¡No me dan la fuerza! ¡Allá vaya, paramos, amén y bailamos! ¡Bravo! ¡Muy bien! Gracias.